Despliegue de la función de calidad QFD El QFD es una herramienta que aplica el control de calidad para desarrollar el producto. Tiene como punto de partida oír la voz del cliente, quien no es experto en aspectos técnicos de producción, pero espera que sus necesidades sean satisfechas. Es identificar las necesidades del cliente, saber qué espera los productos o servicios que se le ofrecen. Esto se hace a partir de sus propias palabras. Espero que estén buenas, que no estén dañadas, que tengan buena presentación, que el lugar esté limpio, que el lugar esté aseado, que estén bien distribuidas las frutas, que no haya malos olores y que estén muy frescas y muy limpias, básicamente puede ser que hayan las que lo quiso. Yo busco que esté fresca, miro el color, que no se me ayudará, que se vea como recién cogida y como recién llegadita. Yo busco como las de mejor color y las menos calzadas. Es que los clientes se sientan satisfechos con el producto, que es de excelente calidad, que la fruta esté fresca, que al momento del consumo sea para el paladar exquisito también. Es interpretar la necesidad y expectativa del cliente y convertirla en una especificación para obtener el producto final. Es definir qué insumos se requieren y cuáles son las especificaciones de tal manera que se pueda lograr la calidad esperada del producto. Es construir los procesos necesarios para transformar los insumos en producto final. Es establecer la especificación final del producto para que en el proceso se pueda evaluar si está cumpliendo con los requerimientos, es decir, si se logra entregar lo que el cliente necesita. Los pasos adecuados para lograr un QFD se aplican en una serie de cuatro matrices denominadas casa de la calidad. Al desarrollarlas en forma secuencial, se puede identificar en cada una qué es lo importante para lograr la satisfacción del cliente. Cada matriz tiene un propósito determinado. La matriz 1 es la planeación del producto. La matriz 2 es el desarrollo de las partes. La matriz 3, planeación del proceso. Y la última, la planeación de producción. Es fundamental que a la matriz 1 se le dedique más atención debido a que es el punto de partida para el diseño. Es la matriz que toma la información directa del consumidor. Ahora, veamos con el ejemplo de las frutas la construcción de la matriz de planificación, la cual consta de 10 pasos básicos que son los siguientes. El primer paso es definir los Q, es decir, los requerimientos del cliente o sus necesidades a partir de las propias palabras del cliente. Para nuestro caso, los Q serían frescura, color, textura y limpieza. Estos Q se listan en la parte izquierda de la casa de la calidad. Segundo, la evaluación competitiva. Aquí se investiga la percepción o calificación que el cliente le da a cada uno de los Q, evaluando en una escala de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación. La calificación se diagrama como perfil de comportamiento y se ubica al lado derecho de la casa de la calidad. El tercer paso son las quejas, en el cual se determina la cantidad de quejas o reclamos recibidos en un periodo específico de tiempo con respecto a los requerimientos del cliente. Para nuestro caso, podemos ver que se han recibido 7 quejas con respecto al color, 2 quejas con respecto a la textura y 1 queja respecto a la limpieza. Esto se ubica en la matriz al lado izquierdo de la evaluación competitiva. Cuarto paso es la importancia relativa, la cual nos muestra el grado de importancia que el cliente percibe sobre los Q. Su calificación puede variar de 1 a 10. Para nuestro ejemplo, podemos ver que los clientes le han dado a la frescura una importancia de 9, al color una importancia de 6, a la textura una importancia de 5, y a la limpieza una importancia de 7. El quinto paso es identificar los cómos. Ya en este paso es donde la matriz empieza a dar respuesta a las necesidades del cliente. En nuestro ejemplo, los cómos serían el tiempo, la temperatura de almacenamiento, la disponibilidad que tienen las frutas y el empaque. Los cómos se ubican en la parte superior de la casa de la calidad. El sexto paso es determinar el cuánto. Allí se determina el objetivo meta alcanzable por el cómo, es decir, la especificación técnica ideal esperada del cómo. Para nuestro ejemplo, tenemos que el tiempo sería dos días, la temperatura de almacenamiento, un grado centígrado, la disponibilidad, 25 unidades, y el empaque de a 6 frutas. Esto se ubica en la primera parte inferior de la matriz. El séptimo paso es la evaluación competitiva técnica. Esto consiste en una comparación entre los cuantos de las empresas que se están comparando y la propia empresa, o calificación de los cómos. Para nuestro ejemplo, tenemos que para A, que es la frutera, tienen en tiempo 3 días, en temperatura de almacenamiento, 2 grados centígrados, en disponibilidad, 20 unidades, y en empaque, y a 4 frutas. B, que es el supermercado de la esquina, tienen tiempo, 3 días, temperatura de almacenamiento, 5 grados centígrados, disponibilidad, de a 24 unidades, y el empaque, de a 8 frutas. Y nosotros, que somos X, tenemos en tiempo, 2 días, temperatura de almacenamiento, 4 grados centígrados, disponibilidad, de a 30 frutas, y el empaque, de a 6 frutas. Este se ubica, en la parte inferior, de la casa, debajo del objetivo. El octavo paso, son las relaciones. Este paso, determina, en qué medida, se está dando respuesta, a los que, previamente establecidos, mediante los como, que se han determinado. Se utilizan, tres tipos de símbolos. La relación alta, que es la elipse, con el círculo blanco, en el centro. La relación media, que es el círculo azul. Y la relación baja, que es el triángulo. Para nuestro ejemplo, podemos ver que la frescura, tiene una alta relación, con el tiempo. La frescura, también tiene una alta relación, con la temperatura, de almacenamiento. El color, tiene una alta relación, con la disponibilidad, mientras que la textura, tiene una relación media, con el tiempo. La limpieza, tiene una baja relación, con la temperatura, de almacenamiento. Y una alta relación, con el empaque. El noveno paso, son las correlaciones. Estas, se ubican en la parte superior, de la casa de la calidad. Y es allí, donde se analiza, a manera de correlación estadística, cuál es la relación, entre los cómo. Para esto, se utilizan cuatro símbolos. Para nuestro ejemplo, podemos ver, que el tiempo, tiene una correlación, altamente positiva, con la temperatura, de almacenamiento. También podemos ver, que el tiempo, tiene una correlación, positiva, con la disponibilidad. Y que el tiempo, tiene una correlación, altamente negativa, con el empaque. Mientras, que la temperatura, de almacenamiento, se correlaciona, de forma negativa, con la disponibilidad. El último paso, son las características, de control, para ser desplegadas. Aquí, se calcula, y obtiene, la evaluación técnica, que se compone, de dos partes. Primero, la evaluación técnica, absoluta. Que es el resultado, de la sumatoria, de los productos, obtenidos. de multiplicar, la importancia, dada a cada que, por el valor, asignado, a la relación, en la columna como. Ahora, la evaluación técnica, relativa. Que es la participación, porcentual, de la evaluación, técnica, absoluta, de cada como. Con respecto, a la sumatoria final, de todas las evaluaciones, técnicas, de los como. Para finalizar, es importante decir, que la herramienta, del QFD, proporciona gran ayuda, para dar respuesta, a las necesidades del cliente, y convertirla, en especificaciones, de producto adecuado. Más información www.más 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 información www.m